Situaciones muy complejas que a veces en la familia, por este tema de la carga laboral, de las responsabilidades que adquirimos, y no tenemos tiempo para tener una buena comunicación con nuestro hijo, lo más valioso que tiene el ser humano, la descendencia. Y esto ha descarnado, en un entorno que también se complejiza por la economía del hogar familiar, ha descarnado circunstancias en donde no puedo atenderte porque me tengo que ir a trabajar, o ahora no puedo atenderte porque tengo que ir a buscar trabajo. El no puedo atenderte de lunes a lunes es un problema, porque somos eminentemente sociales. Entonces allí muchos padres han tenido que quitarle hora al descanso ganado y que les corresponde para poder participar con sus hijos de un escenario que no estaba previsto, porque no hay sistema formativo que esté previsto para una condición de pandemia. Allí yo venía pensando en estos días, ¿cuál va a ser la reflexión mundial respecto de esto? ¿Hemos hecho bien los humanos en preparar las ciudades, los lugares para pensar de que todo es continuo y que no nos puede afectar si hoy algo tan microscópico como un virus que tiene la capacidad de contagio elevadísima y de afectarnos ha logrado hacer tambalear al planeta? Quiere decir entonces que la reflexión no es solamente del hogar, sino de los líderes de las potencias, de las primeras potencias del mundo y de todos en general, de poder visualizar que los aeropuertos, mientras más chicos sean y tengan las condiciones de seguridad, menos posibilidad de contagio generen y no pensar en grandes aeropuertos. Las estaciones de ferrocarriles que tenían la tendencia por la velocidad de trenes que hoy viajan a una velocidad de 299 kilómetros por hora, esas macroestaciones quizás no sean la solución en el futuro. En el futuro quizás la ingeniería, la arquitectura, deba reemplazarse de la mano de los líderes y de quienes van fijando las políticas internacionales un nuevo tipo de desarrollo. Ejemplo San Juan. San Juan después del 44 tuvo que replantearse la forma de construir y allí, hasta hoy, siguen variando las normas para dar sustentabilidad al sistema. Esto quiere decir entonces que la pandemia no solamente nos tiene que hacer reflexionar en lo personal, sino en el conjunto. Hablando de las responsabilidades personales, que mejor para un papá poder cumplir con sus labores y ver a su chico en el único medio que hoy y que siempre ha garantizado la ascendencia social, que es la educación, es la escuela. La escuela está prevista con un formato que es ir a la escuela, estar en el aula, porque somos eminentemente sociales. La tecnología es un medio, estos artefactos que ustedes hoy tienen acá y que van cambiando, mutando aceleradamente, son un medio. Lo importante no es el medio, lo importante es quién entrevista y quién responde. Ministro, con todos estos limitantes que impone la pandemia, la necesidad de reforzar los vínculos, de generar y armar nuevas estrategias, hoy el desafío está en fortalecer todos los esquemas para minimizar el impacto de la deserción escolar. Sí, es correcto lo que usted dice y tan es así que en el planteo del Consejo Federal nos ocupa y nos preocupa no dar respuesta en plenitud al diseño curricular. Nos preocupa mucho la vinculación que no sea resentida y afectada en demasía, porque cuando pasa el tiempo, la economía tiene que ver que si todos contribuimos a ser más equitativos en la distribución o en el derrame del PBI, mejora. Ahora, el impacto de no aprender, el impacto de haber quedado fuera de el sistema educativo y que el sistema no mire hacia atrás para irme a buscar, es un problema futuro porque estamos hipotecando a estos chicos a que no tengan oportunidades. No estar en el sistema, no aprender, más allá de que es una obligación del Estado en el sistema y un derecho al ciudadano, el derecho a aprender que es un derecho internacional, más allá de eso, lo importante es tener en cuenta en los momentos de desafíos y críticos es no perder a nadie, así como el médico en el quirófano hace todo lo posible hasta lo último posible con sus tecnologías y con su conocimiento, bueno, el sistema educativo debe hacer exactamente lo mismo. Gracias.